La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti La puerta se cerró detrás de ti y así detrás de ti se fue mi amor Creyendo que podría convencer a tu alma de mi padecer Pero es que no supiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad Así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer